La gente te compra a ti, o sea, eres tú, ¿no? O sea, te dicen, Rodrigo, tú me dices que esto funciona así, yo te digo que esto funciona, ven, te vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, a Iván y a Jorge no lo conocen, pero me conocen a mí, tú transmites el mensaje, nada más, ¿sabes qué? Esto me está pasando a mí, yo quiero que te beneficies con esto, ¿no? ¿Quieres? Ve meses que ahorita había trabajado esos siete meses y ahorita a lo mejor ya tendría rango de investor, ¿no? O de founder, no sé. Entonces, ¿no? Mi mensaje es, no lo pido, o sea, la verdad, la otra vez, este, leí el libro de GoPro, ¿no? Porque, pues, ahí está, pero no lo había leído hace diez años, lo volví a leer, mil dólares al mes con un negocio que abriste con quinientos, nada más es tu chamba, ¿no? Con la gente que conoces, ¿eh? Mi Israel, Patio, o sea, la gente que conoces en la industria es gente que está vibrando en la misma frecuencia que tú, que quiere cosas buenas. En fin, o sea, todo, ¿no? El desarrollo personal que tienes, es maravilloso, nada más que la gente, pues, no sé, no lo quiere, no lo quiere ver, o no sé, es como, igual que el tiempo compartido, ¿no? Yo le digo a la gente, ahí puedes ganar cien mil, doscientos mil pesos al mes, ¿no? ¿En qué industria lo puedes hacer? En ninguna. Nada más que, ah, no, yo, ¿cómo vender tiempo compartido? No, estás loco, ¡pah! Si te pagan cien mil o doscientos mil pesos al mes, ¿por qué no? ¿no? Entonces es igual, aquí es exactamente igual. Yo le digo, o sea, esto es una carrera, y ahorita yo tengo cinco meses, gracias a Dios, viviendo de billions, ¿no? Es una realidad, que todos mis gastos de mi casa, yo tengo dos hijos, pago escuelas, pago hipoteca, ¿no? O sea, es increíble lo que esta compañía da. Entonces, a darle, muchachos, tenemos, o sea, tenemos así, Ivancito, gracias, porque siete meses después no me dejó. Imagínense qué hubiera pasado si al cuarto o quinto vez me hubiera dicho, Iván, ya, ya me dijo cinco veces que no, ¿no? ¿Ya para qué le voy a insistir? Pero pues él sabía, ¿no? De mi capacidad, y dijo, no, hasta que la acepten, la dije, va. Y pues le agradezco toda la vida, ¿no? Porque si no hubiera tomado esa sesión, pues ahorita a lo mejor seguiría en el Maya, ¿no? Estresado, sí, ganando mucha lana, pero no teniendo la vida que tengo ahora, ¿no? Acabo de irme a Las Vegas, a Disney, con mis hijos de vacaciones. Entonces, pues nada más. Oye, 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 Rodri, este, fíjate que ahorita, perdónenme, aquí estaba nada más, iba a preguntarle aquí a Rodri, tú entonces, una persona con experiencia, que conoce el mercado del network, que sabe las bondades de esta industria, le dices a la gente que no se desespere, más bien que trabajen, que trabajen y que no se desanimen por los nos, que no se desanimen porque el resultado no llega en el momento en el que ellos quisieran, ¿no? Pero el que llega el resultado, llega. Aquí ya te anda saludando Marquito Soberanes, mi pato Hayk, también, este, aquí con los saludos al buen Rodri. Esa parte, entonces, Rodri, es no desesperarse en el network, no desesperarse y seguir trabajando y el resultado llega. Totalmente. Fíjate que yo, en Colombia, me fui con una líder del network marketing famosona, que se llama Conchita Vargas Dugo, vive en la ciudad de Querétaro, fue una líder diamante de Usana, impresionante la señora, y a mí me decía, el que se queda le pasa, ¿no? El que se queda le pasa. Entonces, me quedó muy marcado, ¿no? Porque sí, todos los seis meses, no, esto no es para mí, tira la toalla, ¿no? Y ahí venía. O sea, a lo mejor el séptimo, octavo, noveno, décimo mes, ¿no? Entonces, yo, mi recomendación es mínimo un año, mínimo un año a este negocio. Si ves que de plano, no, ya no es para ti este negocio, ¿no? Pero cierta resiliencia, como dice el sistema, tener un porqué muy claro, ¿no? Yo sí lo tengo tatuado y hoy me mandé mensaje con Iván, de hecho, pues, vio mi estado de WhatsApp, ¿no? Esa es, esa es. Le dije, amigo, ya tengo mi mentor, ya tengo mi porqué muy claro, ¿no? Estoy tomando acción masiva, no, o sea, no me queda más claro que el resultado va a llegar, ¿no? Entonces, aquí hablamos felices, la verdad. De hecho, hoy tenemos una... Muchísimas gracias, amigo. La verdad es que a mí me impresiona muchísimo, mensajes, de hecho, como bien decías, es el sistema, seguir el sistema, hacer caso y el resultado va a llegar sí o sí. Porque cuando tú te das cuenta de que tenemos lo mejor para la gente, no solamente es el tiempo, pero no solamente es el dinero, sino también es tener tiempo. Y sobre todo, ¿cómo lo estás ganando? Con esta comunidad que yo estoy viendo cómo te están mandando mensajes de felicitaciones, está conectado aquí un founder, que es Marcos Soberanos, lo cual quiere decir que evidentemente todo es estar en sistema, señores. Si hay un founder en sistema, es por algo. Así que eso es lo que, a ver, ahí vamos a cerrar algunos micros que nos están ganando. Listo, listo, listo. A ver, ya escuchábamos, Miguel, sí, sí, sí. Perfecto, ya cerramos aquí. Y, señores, está Patricio Hay, también, gran líder de la industria, saludado también a Rodrigo, Elizabeth, muchas felicidades, señor Rodrigo. La verdad es que esta es una historia, un testimonio de muchísimo valor. Felicidades por estar aquí conectados, porque estás realmente dándote cuenta de dónde estás parado. Bueno, recordándote a ti que cuando lo haces de manera profesional, te paga como un profesional, como lo estaba diciendo Rodrigo. Y además de eso, darte cuenta que esta oportunidad es para todos, como te dije en un inicio. No solamente para tus amigos los que necesitan estar mejor económicamente, porque te repito, esto no es solo dinero, como bien ya lo dijo Rodrigo. Así que vamos a darle muchas gracias por todo lo que nos ha aportado el día de hoy. Todavía no se va, pero hasta ahorita vamos a que él reciba este cariño y la verdad esta gratitud por habernos compartido, Rodrigo. Con muchos cincos en la sala para Rodrigo, si algo has aprendido el día de hoy de él, si lo que te dijo, lo que te compartió, seguramente si te aportó algo, pon un número cinco aquí que él se dé cuenta realmente de que el testimonio, el tiempo que nos está dando, porque como bien lo dijimos es un hombre de familia y está aquí un sábado en la noche con todo su amor, compartiendo su testimonio de lo que él ya ha tenido de resultados. Así que se merece muchos cincos en la sala. Y bueno, amigo Israel. Gracias, Rodrigo. Ahorita no te nos vayas, que al final queremos volver a escucharte. Por ahora, muchas gracias y ahí ves todo el cariño de la gente. Eso es lo hermoso de formar parte de esta comunidad, señores. Y bueno, amigo Israel, ¿qué sigue? Cuéntanos, cuéntanos, amigo. Muchas gracias, muchas gracias de nuevo, Amy. Además, Rodrigo es un tipazo, de verdad que es un tipazo. Lo acabamos de ver hace poco en el seminario de Ciudad de México. Tuve la fortuna de subirlo al escenario para presentarlo como líder advisor, iba con su familia. Fue un momento muy padre, muy grato el recibir a Rodri acá en su casa, en Ciudad de México, para darle su fin y su reconocimiento como líder advisor. Y pues el siguiente invitado no se queda atrás, señoras y señores. Y a mí me encanta, a mí me encanta que vengan aquí líderes jóvenes. Y él es una persona súper joven, 28 años, señoras y señores. Tan solo 28 años. Encontró en el Network Marketing una excelente oportunidad para llegar a esa meta. Y que eso es justamente lo que es tan importante escuchar esa historia. Porque si tú quieres llegar a una meta, si tú quieres tener un resultado, lo que tienes que hacer es apegarte a este sistema que te puede llevar más pronto a que lo logres y a que lo consigas. Y pues él ya es líder advisor. Él ya es líder advisor. Lo consiguió esto en tan solo nueve meses. Tiene pues ya aproximadamente 800 mil dólares de Team Capital. Ya está rasguñando el millón de dólares y nos da muchísimo gusto porque él es bien trabajador. Él también estuvo en el 7 Days. Y señoras y señores, el 7 Days es un par de aguas para tu vida, para tu desarrollo, para tu negocio en esto. Porque si ustedes se dan cuenta, todas las personas que hemos entrevistado, Amy y yo, la mayoría estuvieron en el 7 Days y eso fue lo que detonó sus resultados. Esperemos que los que estuvieron ahí lo logren también como nuestro invitado de hoy, que tiene más de 150 personas ya en su equipo. es haber impactado a 150 familias, 150 personas que ya están ganando, que ya están obteniendo un beneficio. Y que el día de hoy pues son el equipo de nuestro gran invitado directamente de la Ciudad de México, nuestro líder advisor. Ayúdenme a recibirlo, por favor, con unos, uno, 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 uno. A este invitado que es mi queridísimo Brian, mi querido Brian, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto, de verdad, te abrazo desde aquí. Y me encanta, me encanta que estés de invitado especial esta noche. Hermano, ¿cómo estás? Gracias, Isra, buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien? Solo para corroborar. Super, bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Isra, Amy, Rodrigo, creo que, Arión, además de compartir la experiencia, pues también te das cuenta todas las amistades que puedes generar esta llamada internacional que ahora mismo estamos teniendo. Justamente como decía Israel, impactas la vida de cientos y miles de personas con este negocio. Y me encantaría compartir contigo cómo es que yo llegué a esta industria, cómo es lo que me ha favorecido, cómo es que me ha transformado completamente en diferentes áreas de la vida. Y siempre, siempre con mucho cariño, desde aquí te regalo un abrazo en la ciudad que tú te encuentres. Yo soy de original de Ciudad México. Toda la vida he estado acá, estudiando desde la escuela secundaria, primaria, etc. Y siempre me ha gustado ser muy atento a la información. Me apasiona la ciencia, me apasiona la tecnología, me apasiona la innovación, los deportes sobre todo. He tenido la fortuna de practicar algunos deportes. Mi favorito hasta el día de hoy es el fútbol americano, pero también estuve en clavados, también estuve en fútbol, soccer, también estuve en voleibol, basquetbol. Y esos deportes, algo característico que tienen es que hacen un equipo de trabajo. Esa es la característica más importante. Pero sin duda en el fútbol americano encontré que ahí no hay un individualismo. Claro que puede ser campeón, puede ser campeón siendo individual en algún deporte, pero un equipo de campeonato, como lo dice el código de honor. Yo lo escuché aproximadamente por el 2014. Y esto se lo he estado contando a muchas de mis downlines, como una historia en la cual, a lo mejor, cuando no estás preparado, cuando no tienes el contexto para poder entender otros nuevos negocios, o también escuchar otras nuevas propuestas, o no estar abierto a nuevas posibilidades, entonces lo botas. A lo mejor no era el momento preciso. Para mí no era el momento. En el 2014 de repente me llama un amigo, yo en ese momento iba a la escuela. Te comparto, yo vivía antes por el aeropuerto Bosques de Aragón, ahí crecí y la escuela estaba hasta el Torepa, ahí ya iba en la preparatoria. Entonces yo salía de casa, tenía que esperar del microbus, del microbus al metro, pero mientras estaba esperando, recuerdo esa tarde, súper calurosa, me marca un amigo por teléfono, este amigo lo conozco en unas vacaciones, se mantiene en contacto conmigo, me llama, y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dice, Vini, tormenito, ¿cómo te encuentras? Oye, te agarro ocupado. Y le digo, sí, fíjate que voy a subir a este microbus, voy a la escuela. Y me agarraste, pues, esperarlo. Me dice, ah, no te preocupes, no te quito mucho tiempo, te voy a decir, te voy a apuntar algo muy rápido. Ahora entiendo, ahora entiendo exactamente a qué se refería. Me dice, mira que estoy en un negocio, pensé en ti, porque sé que eres un chavo súper intelectual y que te gustan las matemáticas, etc. Y yo, ¿pero qué pasó, amigo, no? Y me dice, es que necesito contarte un negocio. En ese momento, él vivía en Puebla, yo vivía en Ciudad de México, no teníamos las videollamadas, era una llamada o un mensaje de texto. Redes sociales ya estaba, me acuerdo que yo tenía Facebook, pero, pues, no, no era como poderte conectar. Me dice, es que tengo que ir a contarte, quiero ir a Ciudad de México, pero antes quiero saber si te interesa la idea de hacer negocios conmigo, porque mira que me está yendo bien, que no sé qué. Y en ese momento, a mí hablar de negocios, y yo estaba estudiando y digo, bueno, a ver, entiendo que para poner un negocio se necesita dinero. Yo en este momento no tengo dinero propio. Tal vez si les pido a mis padres, me dicen, oye, pero ¿de qué tipo de negocio se trata? Y no es como que también tengamos para darte para un negocio, está emocionalmente mal, tal vez no es un buen momento para él, no tiene una buena racha. Muchos factores negativos, pero también muchos positivos. En ese momento yo me sentía un poquito estresado, porque hacía mucho calor, como te repití. Me subo al microbus, tenía que sacar las monedas para apagar el pasaje, y mucho ruido, mucho, mucho ruido, y yo pegado con la bocina, casi no se escuchaba. Y ya, no sabes, es que te empiezas a sudar aquí en la bocina, ¿no? Incómodo. Lo pasas para acá, te agarras de este lado, luego el chofer va manejando muy rápido. Y dices, güey, pues ya cuéntame rapidísimo, ¿de qué trata tu negocio? O sea, ¿por qué eres tan misterioso, cabrón? Y me dice, mira, te voy a decir de una vez, lo único que necesito es que me des 10 mil pesos, y yo te voy a ayudar a ganar mucho más, en el menor tiempo que tú te imaginas lo vas a recuperar. Cuando me dice la cantidad, le digo, uy, no, hermano, no tengo la manera, ¿no? O sea, es más, de una manera de pena, no sabía ni cómo decirle que no. Yo le trataba de, sí, déjame ver, este, excusas. Pero nunca le dije la neta, oye, güey, no tengo dinero para poder hacer un negocio contigo. Nunca me enteré de qué trataba. Pero en ese momento le dije, ¿sabes qué? Pues sí, después nos hablamos, va, y listo, le colgué. Mientras yo ya iba camino a la escuela, ya iba pensando en otras cosas, eso se me olvidó de manera inmediata. Unos años después, se me hace que prácticamente un año después, ya cuando estaba en Instagram, etc., veo que empieza a poner su perfil, su perfil súper profesional, su estilo de vida totalmente distinto, y empiezo a ver que traía en ese momento una Homer. En esos momentos, en esos años, tener una Homer era, pues, bueno, para mí era decir, güey, le va muy bien en la vida. Traía una Homer y de repente saca una moneda y la acerco, la hago zoom. ¿Y qué creen? Era un Bitcoin. No sé qué negocio él estaba, pero estaba relacionado con criptomonedas. Yo al ver una moneda física, dije, ay, güey, ¿dónde consiguió el Bitcoin? Bueno, ¿dónde se consiguen los Bitcoin, no? Ni siquiera tenía la información. Entonces, a lo que voy, es que, y en ese preciso momento de mi vida, quiero resaltar que yo ya empezaba a tener las ganas de emprender, las ganas de saber qué era tener un negocio, el qué era poder tener algo, algo y no. Que eran máquinas con sistemas automatizados en el Politécnico y nos metían mucha información de que teníamos que crear, teníamos que desarrollar, teníamos que resolver un problema hacia la comunidad. Y me acuerdo que para mi título técnico nos pedían un proyecto automatizado, algo que pudiera revolucionar en alguna área de tu vida. Yo era el clásico alumno que sabía que podía pasar un examen y las tareas, pero me iba muy bien los exámenes. ¿Por qué? Porque también tenía un tiempo súper apretado entre la escuela, el deporte, diarias. Entonces, el tiempo era muy corto, muy corto y pues no me da tiempo para hacer las tareas. O más bien, no me daba el tiempo, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento de diseñar algo, necesitamos un profesor, un mentor. El equipo de trabajo con el que yo tenía, y también esto es muy importante, porque bien dicen que eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Y la realidad era así. Mis compañeros eran casi exactamente idénticos a mí, en ese sentido. Y entonces, los profesores no nos prestaron atención a la hora de promover un proyecto. El proyecto trataba básicamente de reciclar pocos ahorradores en ese momento, unos cuatro años antes, por el 2010. El presidente Felipe Calderón lanza una convocatoria para que tú cambies tus focos viejos, que son los de bombilla, por unos focos nuevos, que son los incandesetes, de luz incandescente. Entonces, ya llevaban cuatro años dentro de todo el país y no había un sistema de reciclaje. Entonces, lo propusimos como un proyecto y nos dicen los profesores, hey, hey, parenla ahí, esto es muy ambicioso, no lo van a poder hacer porque, o sea, eso no es para titularse. Nosotros, aferrados, empezamos aquí sin mentor, ¿no? Te cuento esto porque la persistencia es la que te lleva al resultado. La trayectoria, la trayectoria no empieza de un año atrás, de dos años atrás, empieza cuando tú tienes ese sentimiento de querer progresar, de tener un logro. La diferencia entre los animales y los humanos es que nosotros tenemos ese instinto de éxito. Eso lo dice Ryan Tracy, ¿recuerdas? Entonces, en ese instinto de éxito y querer alcanzar un... y... de repente cuando nos vieron tener ese resultado hubieron ojos dentro de nosotros, hubieron profesores que empezaron a creer ya hasta el final en nosotros. nos apoyaron, nos llevaron a una exposición que era para poder este... pues, promover el proyecto. Se llamaba Premio a los Prototipos, eso fue en el 2014 y son de diferentes este... áreas. Nosotros era para la área industrial. Participamos, tuvimos un buen premio, nos llevaron a a incubar nuestra... nuestra idea para hacer una empresa y llegamos al punto de llegar a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para consultarlo con inversionistas. Y estos inversores, ¿qué crees que nos dijeron? Que estaba muy bonito el proyecto, pero no gracias. Punto número uno, porque apenas íbamos terminando la carrera técnica, no teníamos experiencia, aunque demostramos que era sustentable, nos dijeron y lo segundo y más importante es que en México no hay una cultura de reciclaje, apenas estamos haciéndolo de las pilas, apenas tenemos ya centros de acopio de las pilas, ¿cómo vamos a hacerlo de los focos ahorradores? Y solo se quedó una idea. El equipo que habíamos conjuntado en ese momento se empezó a separar, cada quien empezó por su lado, yo empecé la carrera, empecé la carrera de ingeniería en mecatrónica, y aquí así también como Rodrigo me llegó una oportunidad de irme a vivir a otro lado, esa fue la primera vez que me fui a vivir a otro estado, fue a Cuernavaca, me dieron una beca para poder jugar fútbol americano y también seguir estudiando y lo logré, me quedé en la escuela que yo quería. Pasó un año y los resultados no fueron buenos, ¿por qué? porque tuve un desenfoque, me dediqué más al disfrutar la primera vez que vivía solo, la primera vez que en ese momento tenía pues una relación, una novia que conocí allá en Cuernavaca, entonces vivía como es el sueño de querer este, de todo adolescente, ¿no? me desenfoqué de la escuela, el fútbol americano bien, quedamos campeones en esa temporada y entonces entendí que para yo tener ese estilo de vida que quería de libertad de tiempo de no pensando sobre el dinero, sobre tronarme los dedos acerca del dinero, ¿no? ¿por qué? porque pues ahí tenía una beca, entonces esa fue la ventaja, pero cuando termino mi ciclo escolar, en ese momento entendí que así no la iba a ser para toda la vida, decido regresarme a Ciudad de México, termino esa relación, termino la relación también de algunos amigos, porque entendí que las amistades sí te llevan por caminos distintos, emprendí en la carrera, pero en ese momento ahora sí buscaba un ingreso, tuve la oportunidad de ingresar a una de las empresas más reconocidas en toda Latinoamérica con el tema de salud visual y aquí te vas a preguntar, oye, ¿cómo es salud visual? pero eres ingeniero, tú puedes hacer lo que tú desees en la vida, en ese momento yo quería tener un ingreso, vi la oportunidad de ingresar a la parte de optometría, yo no tenía un título de optometría, no sabía nada de optometría, me vi literalmente unos videos antes de mi entrevista de cómo hacer un examen visual y así me fui a vender con el que me entrevistó, yo pensé que me iban a entrevistar recursos humanos y de repente me pasan con el gerente, le platico mi historia, le platico qué es lo que sé hacer y me dice, oye, pues por tu perfil te debería de poner como un vendedor de piso, puedes generar tanto de salario, tanto de comisiones, le dije, es que yo necesito más porque tengo más conocimiento y me dice, ok, entonces te voy a dar la oportunidad de entrar como un profesional visual refraccionista, es decir, es uno antes de un optometrista, solo que no tienes el título y además te voy a poner una de las sucursales que más vende aquí en Ciudad de México, una que está en Polanco y le digo, ok, estoy de acuerdo, voy a iniciar cuanto antes pero necesito también un favor, estudio, necesito que el salario que tú me vayas a pagar no se vea mermado y entonces llegué a esa negociación ahora reflexiono y digo, quien sabe negociar sabe llegar, en ese momento obtuve lo que buscaba, obtuve ese puesto de profesional visual refraccionista, llego a la sucursal, afortunadamente el equipo que estaba ahí me adoptó de una manera muy amistosa la líder que estaba ahí en esa tienda se dio cuenta que realmente no sabía hacer un examen profesional ella pues prácticamente me educó y yo lo agradezco mucho y también el gerente de la sucursal creyó en mí desde el inicio entonces esto te platico porque el emprender el que tú quieras buscar esa escala del éxito te va a llevar por varios caminos si tú vas a ir cuando no tienes bien digo que cuando tienes la habilidad y está la oportunidad la tienes la tienes que tomar ¿cierto? me desarrollé en la parte de la optometría lo que no me gustó era que ahora no se me hacía justo lo que me pagaban con respecto a lo que hacía porque empecé a desarrollar varias habilidades al inicio estaba bien pero cuando empecé a ver las ventas que acumulaba prácticamente vendíamos cerca de un millón de pesos al mes en productos en un equipo de cinco personas entonces yo sabía que podía hacer más traté de cinco minutitos te queda Miguel de acuerdo mi amigo voy a terminar esta historia en el que busqué un socio para poder yo independizarme lo conseguí porque sabía que era una buena utilidad en ese momento lo que yo necesitaba era un coche yo que yo anhelaba un coche en ese momento porque ya estaba estudiado de viajar en el transporte con las ganancias que tuve al asociarme con otra persona que se dedicaba a la parte de la salud visual pude comprarme ese coche y lo puse a trabajar en Uber esos esos fueron como mis primeros emprendimientos intenté yo también manejar el coche en mis tiempos libres entonces imagínate ya era súper saturado entre la escuela el deporte el negocio con el socio el Uber entonces los amigos a lo que se metió el coche fue pérdida total me pagan me pagan el capital del seguro y encuentro una oportunidad de poner otro nuevo negocio literalmente vi una lona en donde decía se renta para autolavado yo no tenía nada de experiencia teniendo un autolavado fui a hacer la negociación con el señor me vio a esa edad tenía 21 años y me dijo no puedo rentarte a ti no puedo rentarte a ti porque eres muy pequeño no tienes experiencia quien te va a respaldar lo mismo que me dijeron unos años antes y como chingado no va a poder entonces pedí ayuda y en ese momento mi mamá fue la que firmó el contrato ella fue pues siempre ha sido la que ha creído en mí también mi papá en ese momento ella fue la que me ayudó entro al autolavado empezamos como a los dos meses a operar desde ceros yo no sabía ni siquiera lavar un carro de una manera correcta tuve que aprenderlo también desde inicio al lavar los carros y me encontré ahí con una muy buena adversidad que fue como hacer un equipo porque las personas que llegaban ahí las que llegaba a contratar venían maleadas y venían a hacer lo que ellos querían yo necesitaba formular un código para poder tener un negocio exitoso y me costó mucho 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 trabajo aproximadamente un año fue como empezó a estabilizarse el negocio del autolavado la realidad es que es un buen buen negocio justo lo que mencionas Oscar un sistema yo no sabía implementar un sistema no sabía dirigir un equipo con eso fue la experiencia que empecé a obtener después llegó la oportunidad de tener un segundo lavado vi la oportunidad de pedir créditos ya comprendía como apalancarme de los créditos y llegué a tener varias sucursales en ese inter también llegué a tener un negocio de comida el negocio de comida es lo más difícil que me he encontrado me duró pocos meses también perdí dinero entonces esta escala del emprendimiento es así altas bajas altas bajas llega la pandemia y esa fue la segunda adversidad más fuerte ya no había coches que lavar durante esos casi 5 años que yo tuve ese negocio yo quise ser empático con los trabajadores que tenía y de esta manera seguirles pagando aunque sea un sueldo para que pudieran seguir teniendo un ingreso yo dije si puedo empecé a pagar sueldos seguía pagando las rentas seguía pagando los créditos y llegó el momento en que estaba al borde de la quiebra en ese momento cuando ya estaba al borde de la quiebra ya había escuchado de un proyecto que yo no comprendía que era un modelo de educación financiera que tampoco tenía idea de que era la educación financiera y solo así fue que le presté atención cuando estuve al borde de la quiebra después tomé un diplomado en la comisión para la protección de servicios financieros que es la conducé de educación financiera y entonces ahí fue el camino para encontrar la posibilidad de cómo pagar mis deudas de cómo ahorrar y cómo invertir en proyectos productivos ese fue como el inicio ahí empecé mi carrera como networker sin saberlo sin experiencia en pocos meses tuve buenos resultados y lo que no me gustó de ese emprendimiento fue el que no había un sistema único de liderazgo lo estuvo por un tiempo pero después se empezó a separar cada una de las personas que hacía el negocio lo hacía por su equipo nada más decía mi equipo mi sistema cuando a mí me presentan el proyecto de Billions hace un año veo que había un conjunto de personas que tienen excelentes resultados en especial Iván Vélez yo cada vez que él daba presentaciones cada vez que daba conferencias yo lo seguía en los estados diferentes que estaban en la república y me agradó que él era de los directores de esta compañía además ya tenía buenas referencias de mi offline que es Pati Saucedo Pati Saucedo habló conmigo me puse pues de repente inicio por muchos muchos meses aunque ya había iniciado el negocio porque no entendía que tenía que seguir un sistema yo estaba acostumbrado a hacer las cosas como yo las quería hacer y entonces eso no me funcionó ahora me doy cuenta que todo el resultado tiene que ver con un sistema todo el resultado tiene que ver con un trabajo en equipo y les comparto con mucho cariño esto porque para tu poder llegar a ese logro si necesitas de mucha educación de mucha educación personal para poder tener paz mental para tener salud para tener energía para tener relaciones que las relaciones es lo más importante y después viene la libertad financiera escuché de una persona que se dedica al network marketing que el networker tiene tres etapas la primera es como resolver esa parte del dinero pero la segunda puede ser el reconocimiento social y la tercera ya es buscar sus ideales en este momento creo que ahora estoy buscando mis ideales quiero ser un gran referente de esta industria y sin duda en esta empresa es en donde lo estoy encontrando porque tienen todas las herramientas para que tú puedas seguir adelante con esto doy gracias a ustedes por tener el tiempo de escucharme gracias Isra por también estar pendiente de ahí y cedo la palabra a algunos de los presentadores están por ahí mi querido Brian caray oye oye hermano perdóname me cae me cae que no hubo ni un momento en el que no estuviera poniendo atención y ni siquiera para interrumpirte hermano tu historia estuvo super bien contada que freona historia traes de verdad que de las experiencias de un joven como tú seguramente muchos a ver pónganos aquí con cinco por favor si les gustó la historia de Brian que le quieren decir a Brian estuvo increíble estuvo estuvo muy fregona mi Brian de verdad te lo puedo decir que nos encantó nos encantó aquí ya todos te están poniendo los cincos porque una persona de tu edad con tanta experiencia ya con tantos descalados con tantas cerradas de puerta que siguió insistiendo insistiendo hasta hoy ya tener los resultados que tienes es para aplaudir hermano mi querido Brian muchas gracias un último mensaje de un minuto que le quieras dar a la gente para que vayamos con Rodri también y nos dé su último mensaje hermano pues gracias gracias Isra estoy leyendo ahí a todos gracias gracias ahí estoy leyendo rápidamente los mensajes me siento de verdad muy emocionado porque este es mi primer testimonio dentro de la compañía y no saben lo feliz que me hace porque de verdad la visión de Jorge Rodríguez de inspirar con pasión ilimitada a crear la mejor versión de ti mismo cuando congelas esa frase te la pones a analizar y dices es cierto es cierto tienes que crear la mejor versión de ti mismo ¿cómo lo vas a hacer? ¿a quién tienes que escuchar? realmente todo lo que escuchas constantemente constantemente es porque esas personas ya tienen la experiencia ya tienen mucho más años haciendo esto entonces lo único que hay que hacer es hacer caso si quieres verdaderamente ser un referente de esta industria mi querido Brian muchísimas gracias y como nosotros hacemos caso yo hago caso te aplaudo hermano aquí están todas las felicitaciones y yo paso el micrófono a Amy excelente excelente ya tenemos dos minutitos que grandes historias tuvimos el día de hoy ahora entienden la importancia justo como él lo decía de estar en sistema y de hacer caso si nos dicen un sábado por la noche conéctate para escuchar a estas personas con resultados mira ahora por qué es que existe en el sistema y por qué es la importancia de hacer caso qué valor qué información de tanto valor nos hemos llevado el día de hoy y por último para cerrar también con brocha de oro amigo Rodrigo me encantaría que nos dejes igual un mensajito aquí como lo hizo Brian que me encantó acerca de de su experiencia de cómo tiene la visión él dentro de esta compañía y cómo ahora él se hace uno con la visión de Jorge Rodríguez y por eso tiene el resultado que tiene después de todo lo vivido así que amigo Rodrigo me encantaría que nos dejes aquí con un último mensaje un minutito para toda la comunidad que está aquí escuchando con esta misma euforia que tenemos todos y felicidad claro Amy muchas gracias aquí Brian wow la historia cada quien tiene su historia detrás la verdad que en esta compañía por ejemplo ahí marco varias historias que están de ensueño que teníamos un ingreso ahí medio y ahorita estamos en un ingreso muy bueno entonces nada decirles nada más que agradecido que me dieran la oportunidad de compartir aquí mi historia esta noche como dices el compromiso está por ejemplo ahorita mi familia está mi suegra está en una reunión y le dije tengo que desconectarme una hora pero aquí estamos y pues bueno nada más decirle a los nuevos a los que están integrando esta comunidad que de verdad le den que pongan todo su pastón porque es una oportunidad increíble que si lo haces bien te acoplas al sistema haces el sistema realmente te puede cambiar la vida sin duda alguna porque no es la cantidad de dinero que ganas sino la calidad como lo ganas tener tiempo para ti y pues literal poder hacer lo que quieras en el momento que quieras cuando tú quieras eso no tiene precio entonces pues nada familia Williams gracias un abrazo para todos y pues ahí nos vemos el sábado próximo en el evento en la ciudad de México por ahí vamos a estar muchísimas gracias gracias a todos gracias nos vemos el sábado 19 de agosto en Ciudad de México Centro Banamex y Amy aquí también les da las palabras de despedida por favor prendan sus cámaras voy a grabar un video en donde lo vamos a subir todos a las redes ahorita todos tomen captura a la pantalla suban a sus redes sociales etiqueten a Billions y pongan nos vemos el sábado 19 de agosto todos comprometidos a este cinturón este eventazo que va a haber el cinturón de la fama de Billions prendan sus cámaras por favor señoras y señores prendan sus cámaras vamos a saludar vamos a grabar lo vamos a estar subiendo todos suban todos suban todos suban que todo el mundo sepa que la familia Billions cada vez está creciendo en mí perfecto muchas gracias gracias a todos la verdad es que hay que seguir en sistema el día de mañana recuerden 8 de la noche conectarse también pero ahora una capacitación señores recuerden la importancia de estar en sistema aprovecha esta energía que tienes en este momento si algo te aportó hace esa llamada que estabas pensando hacer ya escuchaste como le hicieron la llamada Brian solo sigue el sistema para tener el resultado así que señores a seguir en sistema nos vemos el sábado todavía estamos a tiempo de llevar al mayor número de personas a que tengan esta bendición como lo estamos teniendo el día de hoy mi nombre es Eni Hernández un placer de verdad de estar con ustedes Israel Torres super líder nos vemos allá Rodrigo Carranco Brian que te veo aquí ya junto a tu pareja bendiciones trabajo en equipo así que señores hasta la próxima gracias a todos Marcos Soberanes ponder la compañía nos vemos también allá para celebrar este rango señores hasta luego que estén excelentes saludos 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 Marcos Soberanes saludos a todos saludos 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 eso que orgullo que orgullo el pato marquillo con mi la unidad todos muchas gracias 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 porque podemos lo hacemos señores y señores ¡podemos lo hacemos! ¡venga! ¡Gracias!